En el tweet de la robacad oficial, poné el hashtag camiseta del alma y participá por una de las tres camisetas que vamos a sortear mañana antes del partido Argentina-Lituania. Podés elegir entre la de ese señor que está por ahí o la mía. Me imagino que no tendrás duda. ¿Cómo es tú?